¿Cómo son las cosas? Tratadas al bueno y nadie en mí confió ¿Cómo son las cosas? Cuando era malo me respetaban y ahora me despreciento ¿Qué abuso? ¿Qué abuso? Si yo tuviera pistola estoy seguro que no me tratarían así Después el comentario será el que siempre fue malo dirán ¿Qué abuso? ¿Qué abuso? Así son, así son Así son las cosas Así son, así son Así son las cosas Así son las cosas caballero Cuando son del alma Así son, así son Así son las cosas Si yo enseñara pistola Estoy seguro que no me tratarían así Así son, así son Así son las cosas Cuando era malo me llamaba soca Y ahora me llaman tiburón camarón Y ahora me llaman tiburón 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 Así son, así son, así son las cosas Así son, así son, así son las cosas Así son, así son, así son las cosas Cuando era malo me llamaba soca, y ahora me llaman tiburón camarón Así son, así son, así son las cosas, así son las cosas